Hola 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 Alberto ¿Alberto? ¿Alberto? ¿Puedo ser Alberto? Bien fregón, yo había venido hace como unos 4 meses me había quedado de ver Tijuana Parifal porque vine por un martes venimos en George y yo con unas competencias en el centro de la universidad y salimos de un mundo todo lo que había ese día entonces Tijuana me venía y yo iba a estudiar Yo nunca había venido pero lo conozco de varios capítulos de ser estudiantes donde toda la chaviza menor de edad se viene aquí y pues a ver a suficiencia ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? El curso de la República es un programa bueno un noticiero digamos de comedia que se permite en Youtube y pues nada yo soy el host entre Durden y yo escribimos los guiones y eso han tenido mucha sensación entre la banda sobre todo entre los chavos de 17 30 años por ahí entonces por ahí te gustan una serie de conferencias que tenemos en la gira del CER y este que son digamos como unas 12 universidades visitadas entre universidades o foros en el caso de mañana entrando en varias carreras es lo que nos gusta más creo que si es como la gente como más heterogénea llevamos unas 12 fechas y cerramos hasta enero aquí ¿Has sido confiado? ¿Has sido confiado? No sé si estamos cambiando el formato del periodismo en el país en realidad es este es un noticiero en el que si damos las notas que ya escuchaste nunca somos como coyunturales nunca somos como de exclusivas pero lo decimos con lo que están pensando o sea es como si tuviéramos una entrevista de AMLO si decimos eso entonces no es inventario negro ya existía antes nada más que pues no sé, siento que tenemos muchas ganas como para ser un diferenciador en los noticieros también pero me refiero a ser para los personas que no son expertos en el periodismo y no sabemos que para trabajar en ese aspecto ¿Qué dificultad es el trabajo? Pues yo creo que o sea no tantas digo yo por la misma naturaleza de mi carrera obviamente no sé aspectos de eso de comunicación pero por lo menos investigar y saber como términos legales de las noticias y eso no nos ha costado mucho trabajo y aparte pues es muy fácil de lo que ya nos conocemos pues armar las notas digo en aspectos técnicos pues tenemos muchos amigos que los auxilian o tenemos como que varios recursos que como google.com en el cual pues básicamente el internet si no este pues hacer un contenido de calidad sin necesidad de meterte a lo más técnico de una nota porque eso no nos corresponde al financiero al economista al periódico que tú quieras sobre cualquier tipo de especialidad nosotros estamos de ver por encima la noticia este la introducción a lo que es la noticia no somos donde te deberías de informar pero tratamos y queremos ser la fuente de Estado para que investigues los fondos entonces tampoco creo que que carguemos esa responsabilidad de ser responsables de tener la calidad técnica que se tiene en los diarios al menos la cantidad la calidad técnica en la cuestión del discurso porque o sea la calidad de imagen si le tratamos de dar mucho es decir por ejemplo tratamos al pulso de la república no como un blog sino como un programa que se fuera como telas de cuentas eso en la cuestión de formatos como dice el orden el rigor periodístico está ahí presente o sea no decimos nada que no sea cierto lo podemos investigar al mayor detalle imposible sin llegar a las clavadeces que corresponden a otro tipo de personas porque muchas de las ocasiones no se digamos o sea de finanzas o sea vamos a tener que sea entendible y que esa moneda de cambio todo ello ya si te metes en tecnicismos y te metes en cosas especiales pues no ves el pulso de la república porque definitivamente no es el canal para informarte el pulso no debe ser así el pulso de la república es un canal que te vaya a informar de cosas que ya sabias algunos no deberían el pulso de la república que es un canal que te da una no se un desahogo digamos este si noticioso pero al fin desahogo en el decir el primer artículo de elecciones que los escribieron casi empezando el pulso que era como la dice como medio de indignación entonces si te ríes y todo pero no te cala este pero al final del día es un programa que busca entretener si informar si ser este no sé un poquito como abrir un poquito de espacio no sé hacer la puerta de entrada a gente que vea las noticias que antes no le importaban eso es padre pero es un efecto colateral de entretener no es que que confía en el espectador hay que buscarlo cuando tiene sentido viene algo nuevo para la república tiene muchas cosas no para la república este ahorita pues digo cambios menores vamos a incluir este eh closed caption es decir nos han pedido mucho los chicos que ten discapacidad auditiva dicen oye wey meten los artículos todo es una friega escribimos el guion pero muchos de los gags este comisamos ahí o se nos ponemos otra cosa y nos ponemos por otro lado entonces estamos hablando muy libre metes un guion entonces escribir eso vamos a subtitular la república viene un curso a la república para el mercado del US Hispanic siempre se chocan gringos latinos la república viene no del curso propiamente pero como parte de la productora máquina que solo viene un blog de obras de historia tiene un programa para niños viene una caricatura para las primeras mitad de las cosas a pesar de ya contar con el curso la república ya no ya no ya un día muy feliz que renunciamos a nuestras chambas siempre estamos haciéndolo así que un año un año un año un año un año y medio todavía si o sea aun cuando ya tenemos el curso con su número de salte de visa no vamos a chambar porque no da a vivir hasta ahora entonces si fue como un saltito de fe que ambos dimos y es bien chingón que ya tu trabajo sea la cosa mas ideal del mundo la pregunta que muchos van a tener ya se va a tener el intro es Carolina Carolina si existe siempre lo digo en conferencia porque me gusta que sea como una relación como que los que sepamos que pego con Carolina sean weyes que nos conocemos cara a cara entonces si lo digo pero lo digo en conferencia o sea justamente para eso porque incluso la gente que sabe es celosa con la respuesta porque es como de no sabes porque no fuiste ajá porque no fuiste porque nos conocemos entonces si si esta la respuesta pero tiene que ir a la conferencia ¿no? últimamente en una de Tijuana la han participado en una de Tijuana fuí a como te digo Alfred a Calimba Tijuana tiene para mi lo que es muy buena forma es una forma de muy fiesta o sea de muy muy entonces espero que este fin se para suceda porque no se entonces tengo las expectativas bien colocadas en Tijuana me enviaron fotos del Hong Kong y dije no estaba muy carona la fiesta exacto me dijo que estaba con una pizza y eso es cierto bueno me dijo entonces tienes como su abuelo digamos tienes como su curiculo bien posicionado de que es un chino y quien sabe que te ha pasado entonces es como en el sentido de es un volantazo en Chihuahua pues pues nada agradecemos un chorro por estar acá de verdad estoy muy contento es mi segunda vez acá la primera vez de orden pero ya como proyectos como ya publicados está súper chico es que queremos mucho a las señoras cuantilistas yo me siento como muy hermanado desde Chihuahua entonces con la desde la dinámica desde el sentido como apestado porque no eres bien no eres mecha entonces un poquito este como vivir en la en la frontera es un es un territorio muy salvaje pero también hay gente que responde a eso es al mundo más árido con mucho recuerdo entonces está padre este no pues siempre gracias por tanto perdón por tanto y ya sobre todo eso muchas gracias por invitarnos a este una invitación para mañana pues nada de mañana nos vemos a las 7 de la tarde en el coro después es en pero nada estamos sumidos durante el pulso de la república esperemos verlos por ahí porque si están en el Chihuahua y nos ha faltado conocer a la banda que comparte este amor por el que tenemos muchas chicas gracias